Hola chicas y chicos de YouTube Hoy estamos en un nuevo video Y como ven acá hay una cosa como misteriosa Y es lo que voy a sortear Que lo amo con toda mi alma Y como ven acá estoy jugando con un slime Es mi favorito Y bueno, como ustedes se estaban tan entusiasmados Con el sorteo Y me ponen cosas lindas en los videos A mi se me ocurrió hacer Quizás que sea el último sorteo No sé, para mi Yo creo que ya están un poco aburridos Los sorteos, no sé Ustedes díganme en los comentarios Si están aburridos, como están Burbujota Como ven Es una cosa misteriosa Que después lo voy a decir Ah, y díganme Si el video anterior Les gustó El del slime gigante El especial Que para mi esto es muy bueno Y bueno Como ven voy a tratar de hacer Una burbuja gigante Y bueno Intento fallido Vamos a otro intento El slime No se va a cortar la burbuja Bueno Es hora de descubrir Lo que voy a sortear Y pues bueno, amiguitos Acordaos que Pues bueno Acordaos que yo Pues me voy a estar comunicando con la ganadora En Instagram Y el Instagram Lo voy a dejar en esta descripción Así que acordaos Acordaos que en la descripción Está mi Instagram Así que bueno Vamos a descubrir Miren Lo que voy a sortear Esto lo hago con toda mi alma No puedo creer que lo estoy sorteando Porque tengo muy pocos Muy pocos estos bidones Como ven Es una plasticola De 5 kilos Elmer Y Ay no No se si lo quiero sortear Bueno Pero lo voy a sortear por ustedes Así que bueno Díganme Si les gusta Lo que estoy sorteando Espero que les va a gustar Y pesa Pasa un montón Bueno Sigo jugando con Y bueno No se si lo dije ya Pero lo voy a volver a decir Para participar Ah Primero para participar Para ganarse Esta plasticola gigante Tienen que poner En los comentarios Quiero el Quiero el bidón Pongan Así que bueno Y también se tienen que Suscribir a mi canal Darle like a mis videos Y compartir mis videos Y acuérdense Que para Contactarme con la ganadora O el ganador Voy a dejar mi instagram En la descripción Para contactarme Con el ganador O la ganadora Y también de paso Me pueden seguir Aguante river Y mis fans Que no son de river Bueno Serán de boca O de otro equipo Pero bueno También los quiero Así que bueno Si les gustó el video Denle like Y suscribanse a mi canal Chao Chao Chao